En la hora de la verdad a Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en un 1.82%, el Nasdaq en un 2.92% y el Standard & Poor's en 2.14 puntos porcentuales. Por su parte, el crudobrense cotizó en 98 dólares con 68 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 95 dólares con 18 centavos. Kiev, los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia viajaron en tren a Kiev, la primera visita oficial de líderes extranjeros a Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión en ese territorio. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden informó que viajará a Bruselas la semana entrante para asistir a una reunión especial de la OTAN sobre la guerra en Ucrania, mientras que un alto negociador de Kiev informó que es posible que Biden asista a una de las jornadas de negociación entre su país y Rusia para ayudar a mediar, a alcanzar un posible cese de hostilidades. Kiev, el fotógrafo de guerra veterano de la cadena estadounidense Fox News, Pierre Zakrevsky, perdió la vida mientras reportaba sobre la invasión rusa en Ucrania. Junto con él, también falleció la periodista Alexandra Kuchinova, de 24 años de edad, quien servía como consultora de Fox News en terreno. Moscú, Marina Ovisdianyokova, empleada del canal ruso Channel One, quien interrumpió las noticias con un cartel antiguerra afirmando que los canales mentían sobre lo que ocurría en Ucrania, fue arrestada por las autoridades de su país. Tras pagar una multa, fue liberada posteriormente. Madrid, las autoridades españolas tomaron provisionalmente posición de un yate de 140 millones de dólares, propiedad de uno de los oligarcas rusos cercanos al régimen de Vladimir Putin. Moscú, el mandatario ruso Vladimir Putin informó que varios líderes mundiales, entre los que se encuentran el presidente estadounidense Joe Biden y el canadiense Justin Trudeau, junto con otros 13 funcionarios estadounidenses, se les aplicarán sanciones recíprocas, incluyendo la prohibición de ingresar a su territorio nacional. La verdad, Copenhague, Dinamarca, uno de los países más vacunados del mundo contra el COVID-19, está registrando su pico más alto de fallecimientos a causa del virus en lo que va corrido de la pandemia, debido al fuerte brote que registra por la variante Omicron BA.2, varias veces más contagiosa que la Omicron. Las tasas de contagio también están al alza en el Reino Unido, Alemania e Italia, entre otros países de Europa que normalmente anteceden en un par de semanas al comportamiento del virus en los Estados Unidos y América Latina. Hasta el momento, la subvariante BA.2 es responsable del 23.1% de los contagios diarios registrados en los Estados Unidos actualmente. Londres, un estudio científico publicado en la revista Dalazen, recibió que la cifra realmente de fallecimientos a nivel global a causa del COVID-19 se encuentra alrededor de los 18 millones de personas, el triple de la cifra oficial de 6 millones. Washington, un hombre fue arrestado en Estados Unidos, sospechoso de ser el autor de la muerte a tiros de cinco hombres indigentes en las ciudades de Washington, D.C. y Nueva York. Kiev, el New York Times informó haber lanzado un canal de noticias en la red de mensajería Telegram, buscando alcanzar usuarios en Ucrania y Rusia. Washington, las plataformas de transporte compartido en los Estados Unidos, Uber y Lyft, informaron que introducirán una pequeña sobrecarga a sus servicios para subsidiar los fuertes incrementos en el precio de combustible, que en promedio en los Estados Unidos es de 4 dólares, con 31 centavos el galón. Washington, 122 migrantes, en su mayoría haitianos, llegaron a los callos de la Florida en embarcaciones sobrecargadas en un evento calificado como de tráfico humano, muchos de ellos con necesidad de atención médica. Washington, la farmacéutica estadounidense Pfizer pedirá autorización al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, para administrar una cuarta dosis de su vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 65 años de edad y personas con inmunidad comprometida.